Que tranza, soy el de acá clica, el CRRH, el de las rimas, domina Equeye y maldito enfermo, el mismo flaco loco, el lobo de la centro Atento al tango, baileje en la libreta, descubrí pasos Y compro petras letras, un baile bailó, con esta vida perra Y aguanto pato, que el fango quedó fuera, es final del futuro Con fruto que no cosecha, de cine forma fina, deformando aquella esfera Aquella donde antes figuraba en la butaca, hoy fluye un ritmo suave, como calla, nada falta Ni pintan farsas, de haters, madafaka, que fundo frente al micro, me los fumo, fácil fallan Soy firme en cada barra, ya nada me frena, te queman como el fuego, prendido cuando quema La rama fresca y vuela, bajo otro tema estrenar, vive bajo tierra, carga un estilo puerco Si crea que algo nuevo se produce cuando quiera, vida rama, rima y tinta, pinta con un micro viejo Quieren tumbar y no podrán llegar, nadie que en la rima, como la caclica Suenan los pilares del rap, los que no por moda, tiran lo que rifa Dealer que mutila, al sonar el clica, el que J clica, la fábrica de rimas Más la compañía de la centropepa arriba, se miran produciendo con talento la caclica Y esa caja caclica donde vieron crecer, a ese flaco poco loco que hoy es el gordo RAP Soy el mismo, no soy otro, solo me esforcé a crecer, ya, ese loco HST Me despierto con ganas de esto, tiene respeto, con nadie me meto, lo hacen, lo hago directo Le meto cuando me meto, del gueto esté sujeto, sin libreto, libreto para obtener un puesto Está perdido niño, baja la cara si miro, yo tranquilo Pasan tiran, solo esquivo, que motivo ha tenido, pa compararse conmigo Al tiro en mi tiro, puse a saltar tu latido, esto hace que me suba De todo me cura, no me presuma, no supo agarrar la curva Letras en hambruna, no dices nada, están mudas Conectado a mi pluma, pura rima chula Quieren jugar, la verdad les voy a ganar Sin tirar, sin juzgar, solo me verá observar Con mi rapear, represento mi lugar Sin aparentar mi actuar, mi humilde realidad Lo mismo sigo, voy por él, no a ver si lo consigo El único amigo está contigo, siendo un mendigo El camino sigo, a veces me veo perdido Vuelvo, me encuentro y desde adentro esto fluye conmigo Quieren tumbar y no podrán llegar Nadie que en la rima, como la caclica Suenan los pilares del rap Los que no por moda, tiran lo que rifa Dealer que mutila, al sonar explica E.K.J. clica, la fábrica de rimas Mala compañía de la centro, ve pa' arriba Se miran produciendo con talento la caclica Nadie que en la rima, como la caclica Los que no por moda, tiran lo que rifa E.K.J. clica, la fábrica de rimas Se miran produciendo con talento la caclica Trasgar las montañas Tienes en 50 años Se miran cuidar la boda Se miran produciendo con talento la caclica No por invest interventions No por 조